Ok, si quieren hacer la prueba con alguien antes de comenzar con una chica que no sea Fátima, dale vos que no pesa nada, dale vos por favor ponete ahí para que vean como es lo de los pitos Pon atención, ficha, pon atención El primer pito es solo para que la pareja le ayude a levantarse El segundo pito para que lentamente la vaya a dejar Y ahí la de, y se quita Ok, si están listos, comenzamos Recuerden gringos que esto va 2 a 0 Si esto se pone 3 a 0, va a estar muy difícil la remontada Así que concentración ante todo Ok, al pito primero, la ayuda Pito segundo, las sueldas La primera que caiga es la que pierde La que aguante un poquito más, punto para el equipo Vamos Fátima Vamos Fátima Vamos Fátima Vamos Fátima Vamos Fátima Ahí está el capricho Fátima Ahí se saca, vamos Vamos, ya está bien, está bien, está bien Vamos Fátima Vamos Fátima, está bien, está bien, está bien Vamos Fátima Aguantá un poquito más Aguantá un poquito más Fátima Aguantá Fátima Aguantá Fátima, que es tu punto Punto verde Ok, turno de hombre Aguantá un poquito más Aguantá un poquito más Aguantá un poquito más Aguantate Fátima Aguantá un poquito más Y aquí se gana o se pierde Ok, mandá Aguantá un poquito más Aguantá un poquito más Ok, manda un poquito más Ok, manda un poquito más Lo más rápido posible, que si no nos come el tiempo Ya estuvo, ya está armando ahí El chiquito le vas a dar Yo oí que dijiste Como es chiquito le voy a dar al chiquito Acordate de no topar los pies al suelo Ok Lo mismo que las chicas Le ayudan a subir Y al segundo pito nuevamente Lo van bajando y suelta Al pito primero Ayuda, al pito segundo suelta No lo van a asustar al primero No lo asustes Vamos chiquito Que no se dan solo de planta Oñeque Eso, eso Bien concentrado Bien concentrado Bien concentrado Y ya está chiquito Coda 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 ¡Muy bien, chico! ¡Está bien! ¡Renadte nomás! Punto rojo. Ok. Hueso mujer. Hueso chica. Hueso chica. Diablo chica Diablo chica Que te quede el pueblo Te lo estás quitando mucho Te lo estás quitando Javi Solo restregatelo Vamos prima, tú puedes Vamos Javi Vamos Javi Eso Perfecto, perfecto Vamos acá Vamos acá ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suelve concentrado! ¡Concentrado! ¡Vamos, Arca! ¡Está perfecto, Arca! ¡Vamos! ¡Vamos, Arca! ¡Está bien! ¡Está pronto de ganarse! ¡Está pronto de ganarse! ¡Avatar! 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 ¡Vamos a la cara! ¡Avatar! ¡Avatar, Damien! ¡Avantar, Damien! ¡Avantar! ¡Vamos! ¡Mundo Verde! Ok 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 Siguiente Por favor Tengo que mandar hueso a hombre Hueso a hombre Hombre, diablo Apagalo mientras lo estoy grabando Apagalo mientras lo estoy grabando Ok Mismo al pito Y luego otro pito Ok, listos Más rápido Tico, más rápido Mismo al pito Concentrado ¡Vamos, Zorra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Zorra! ¡Vamos, Zorra! ¡Vamos, Zorra! ¡Vanta, Sergi! ¡Vanta, Sergi! ¡Vanta, Sergi! ¡Vanta, Sergi! ¡Hombre! ¡Diablo, hombre! ¡Ah, sí! ¡Diablo, diablo mujer! ¡Diablo, mujer! ¡Diablo, hombre! ¡Carrita en la puerta! ¡Puesto, mujer! ¡Vamos, Terni! ¡Vamos, Terni! ¡Sarga! ¡Terni! ¡Vamos, Terni! ¡Vamos, Terni! ¡Vamos, Terni! ¡Ok! ¡Lo mismo! ¡No se cuelga aún! ¡No la cuelga! ¡No la cuelga! ¡Un sí! ¡Ya! ¡Buena! ¡Concentra! ¡Concentración, Terni! ¡Concentración! ¡Centrata, Terni! ¡Agrarse volado y no te pegar! ¡Vamos, Terni! ¡Vamos, Terni! ¡Vamos, Terni! ¡Déjala safando! ¡Tranquila, Terni! ¡Renajate! ¡Tranquila, Terni! ¡Tranquila! ¡Tranquila! vamos de ahorita aguantando más aguantar aguantar el mil